Primer día de hospital, estoy un poco nerviosa, estoy aquí desayunando. Me estoy diciendo este desayuno, o sea, yogur que está buenísimo, granola y fruta. Y aquí tengo el café. No tenemos cafetera, así que es café sodoble. Estoy un poco nerviosa, la verdad. Este mes voy con Alba al mismo hospital, o sea que fenomenal. Y creo que los dos meses siguientes también coincidimos, pero este y el próximo coincidimos en especialidad también. Vamos a estar rotando las dos en anestesia y os contaré. Ayer fue un día mega guay, o sea, me lo pasé súper bien. Ayer fue realmente el primer día en el que ya me sentí como más integrada, más adaptada y tal, que al final los primeros días pueden ser duros. Yo la verdad que he estado muy bien, pero es verdad que tuve un pequeño momento de bajón. Porque digo, no sé qué pintor que hice, ¿sabes? ¿Qué hago en México? Perdido, o sea. Pero luego ya te vas adaptando y es todo súper guay. La gente es súper abierta y es como que esta va a ser nuestra familia durante cinco meses y estamos todos igual de solos. Entonces es como que todo el mundo es súper sociable, súper abierto, siempre dispuesto a hacer planes. Así que es muy guay. Voy a aprovechar a llamar a mis abuelos, que aquí son las seis y media de la mañana, pero allí son las dos y media. Así que a ver si puedo hablar con ellos. Y aquí se entra súper responsable de trabajar. O sea, hay una chica que entra en el hospital a las seis y nosotras entramos siete y media. Entre las siete y media y las ocho nos han dicho. Y la gente entra a la unión. Estoy de la misión y de cuarto, o sea, es súper mega pronto. Otro lugar, otra vida chica, es otra cultura. Hemos estado ya en dos locos de la gente de aquí local y es brutal. O sea, súper divertido, de verdad. La gente aquí es encantadora. Me lo estoy pasando pipa. Alvan, ¿nerviosa? Un poco. Luego les conté bien, que estoy muy emocionada, lo que pasa que vamos a tener un tema de horas importantes. Pero bueno, estoy muy contenta, la gente es majísima. O sea, que me vuelvo a la cirugía. Estoy en una cirugía plástica de una pleforoplastia, en un estudiamiento facial. Y creo que como así son siete horas, entonces hemos hecho descanso para café, pero ahora volvemos. Y ya está. En el video de hoy vamos a probar una vitalla. Qué bonita luce. Aquí sí. Es rosita y verdecita. Yo nunca había visto una fruta así de chula. Vamos a meterme por la mitad. Es que es súper bonita. Ah, me encanta. Ay, qué bonita. Dicen que no tiene mucho sabor, pero... ¿En serio? Es que es mala, sí, ¿no? Ah, que sí, es buenísima. Catando pitalla. O no, juntad una y fuerza casi. A ver, a ver si no nos va a gustar. Ahí, ahí, ahí. Bueno, a mí la fruta me gusta siempre. Sí. Qué chula, tío. A ver, parece un kiwi blanco por dentro. Una. Venga. Es que no... No, no sabe nada. No sabe nada. No sabe nada. No, no. Es que es como que mordes un kiwi, en plan semillitas estas que... Sí. Pero es que sabe a agua. Es como un kiwi con mínimo sabor a melón, ¿no? Sí. Vaya decepción. Suspenso. Ahí también no haces por dentro rosa. Buah, esa hay que probarla. Creo que no me dice la pena. No. Bueno, yo me coge un mango premium con forma un poco rara. Y creo que no me gusta mucho el mango, ¿eh? Un mango premium. Me gusta más el mango normal. De chula un 10, de sabor un 10. Eso es. De chula un 10. Porque es que es un rosa muy bonito, ¿eh? Hasta la próxima. Chao. 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 Bueno, lo de que entrábamos a las 7 y media o 8 era un poco broma. Entramos a las 6, no sabemos que nos a las 5. Son las 5 y 20. Y me tengo que ir pitando. ¿Sabes? Estoy quedando dormida. Tenía la alarma a las 5. Y creo que lo he apagado así como sin tirarme. y hay 10 personas con la alarma porque había atrasado apagando el móvil y digo, corriendo en sus situaciones, como que son hospitales que por lo menos y estamos contentos con el servicio pero nos quieren hacer meter muchísimas, muchísimas horas ya hemos hecho la clase ahora vamos a desayunar son las 7 menos 10 estamos en una hemicolectomía quedarán como 2 horas de cirugía o a la hora y media y nada más hecho desganchito para café y vuelta ¡Hola! hoy ha sido nuestro segundo día de hospital ya os he dicho que nos hemos montado a las 5 de la mañana para entrar a las 6 hoy queríamos también ir contigo para ver cuánto tardábamos en ir esa hora porque cuando es una hora que está muy concurrida pues hay un tráfico de la leche y tardamos como media hora en Uber pero si no tardamos 10 minutos y después he llegado muerta a casa así que me he echado una siesta de una hora yo que nunca estoy deslista pero aquí creo que me he echado bastantes y ahora vamos a... bueno, hemos estado un rato aquí en el piso Tranquilas he estado editando un vídeo, el de Javia y ahora hemos bajado un rato a la piscina y ahora ya me voy a correr que he quedado con unos de aquí para entrenar porque nos queríamos apuntar a una 10K y estoy muy emocionada así que si al final lo hacemos pues grabaré el proceso ya no os valgas me encuentro un poco mal experiencias es la segunda vez que salgo a correr el otro día salía acompañada de Isola porque no venía nadie porque tenía un trote y como ya conoce toda la zona y sé que es segura pues viene pero no cambié de coches que te pitan cuando vas ahora en plan no me enseña que es mucho más heavy que en España la verdad que es lo que te pitan y yo fui suficiente tú solo mentiras y yo también creí en ti mi suerte mejor y yo también creí en ti es el sábado es nuestro segundo fin de aquí si no tía empieza empieza que salgo así pero es sábado es nuestro segundo fin de semana aquí y en miércoles fuimos al mercadito un rato que es como unos puestos así pues para tomar cerveza y esto un rato que hay aquí al lado de las torres donde vivimos y conocimos a unos mexicanos de aquí y nos han invitado a pasar el fin de semana en una cabaña como en el monte y bueno yo estoy un poco cagada la verdad pero este señor es de aquí me ha cometido y vamos las cuatro a perdernos el monte y vamos a visitar pueblos mágicos de México así que nada muchas ganas no tenemos nada de miedo yo voy cagada a por lo pasado os habéis presentado sí el otro día bueno por si acaso yo soy Julia Alba Adriana y compartimos piso nosotras y ellas somos tres somos tres en cada piso nos falta en la piscina y falta una por llegar eso nosotras 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 ¿vale? ¿te vas? ¿puedo bailar ya? venga ¿dónde nos llevan? Estaba saliendo entonces bastantito yo creo Hola, ya hemos llegado Vamos a entrar a la cabana A ver como es por dentro Es muy buenísimo la entrada ¿Qué es un tecla? ¿Qué es un tecla? Trinken tecila, minis y anaditas That's the way that we roll Bueno, como veis ya hemos llegado a la cabaña, nos estamos ya instalando y estoy mega feliz. O sea, ver tanto monte tan cerca si me hace súper feliz es que estamos de verdad rodeados. Hace una temperatura súper agradable y estoy muy feliz de estar aquí. La verdad es que estoy ya disfrutando un montón del Erasmus, me siento plenamente integrada y adaptada ya y pues con muchas ganas de vivir experiencias, de decirse de todo y de pasarlo muy bien, de aprender mucho, de crecer como persona, de madurar. Estos van a ser nuestros meses, la verdad. Presentaros. Hola, mucho gusto, soy Aldo Covarrubias de México. Hola, soy Aldo Anzandoval de Culiacán. Ué, si no estás en la escuela. Buenas tardes. Carlos Gerardo de la Fuente Ávila, 22 años, Santillo, Coahuila, México. Hola, mi nombre es Caro y también soy Santillo, Coahuila, México. ¿Qué onda? Yo creo que el más pedo... Deberías de hacer eso, deberías de hacer eso. Ah, vale. Hola, soy TicTac. Hola, mi nombre es Tal y yo creo que el más pedo va a ser X persona. Esta es mi primera copa. Hola, soy Ana Lucía, de Santillo. Hola, soy Ana Lucía, de Santillo. Saluda, Aldo. ¿Qué vas a hacer? Quesadillas mexicanas. Qué rico. Qué rico, güey. Oye, ni güeyes y las tortillas de maíz. Claro, ahí está. No, pero la de la sección es muy perdida. No, pero la sección es muy perdida. A ver... A lo mejor voy a pecar un poquititito... Un poquititito es mucho. Esto es la quesadilla, le he echado carne y ahora le voy a echar guacamole. Este es el normal. Me he equivocado. Hace mucho frío. Aquí con los elotes, ¿no? Sí, vamos a probar elotes. ¿Qué? La torta de nariz. ¡Ajá! Qué macollón, eh! Hombre, a la hora que la lleve. Pero... Esto es contenido de calidad. ¿Cómo comer? El perro. Yo le recomiendo que le pongan limoncito o así, pero como quieran. ¿Está bien? ¿Está bien? Es que... Pero ha de que... ¡Mira, mi amigo! ¿No sabía algo? ¿No? No sabía algo. ¿Me sabía algo? Pues no sabía, ¿no? ¡Hace un frío este, no! ¿Hace un frío? Lo que me parece que estamos haciendo muy terrible. ¿Cómo se llama esto? Discada ¿Y qué es? Es salchicha Carne de cerdo, res Tocino Pimiento Cebolla ¿Y os gusta? Nos encanta O sea que nos encanta Vamos a probarla ¿Qué es de lo mejor que hay en México? El pozole Además los grandes mexicanos en España O sea están buenos pero de nada Igual con la Lila De que con esta Con la de harina Con quesito Aguas ahí Aguas con este taco que va saliendo Para hacer un video de La primera vez Primera vez que pruebo discada Pero venimos a la luz O grabo si no A lo mejor lo pongo de aquí para que nos choquen las luces Espérate que no puedo cerrarlo Daniel es un camarógrafo pero estrella Vale ¿Pero está aquí no puedo probarlo? Sí Sí, es bueno Una, dos Muy completa Es increíble Es increíble Es increíble No, pero esto No, pero esto No, pero esto No, pero esto Es increíble No, pero esto Si quieras poco más Mi pobre corazón Quiero a decirme a sus hijos ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Está bien difícil esto! ¡A quién elegirá, no lo pague! Adiós, cabañita. Nos hemos pasado muy bien. ¿Qué tal, chicas? ¿Es un vídeo? Sí. Muy bien. No estoy tan cansada, como preveías. ¿Qué vamos a enseñar, chicas? ¿Tacos gorditas? A San Antonio, Texas. Son como tacos así cerrados. De desayuno. Yo solo digo que me apetece un café con una bolita de chocolate. ¿Dónde estamos? Estamos en San Antonio de la Sarazana. Este es uno de los pueblos mágicos de Coahuila. Coahuila es un estado de México que se caracteriza mucho por sus pueblitos mágicos. Pues no hay mucho que decir y ya estoy. Ya está. Ya está. Vamos a desayunar. ¿Habemos el café por favor? ¿Alguien más quiere café? Yo. ¿essa vez? ¿Aquí es el café? ¿Pero polis? Sí. La primera. La primera. ¡Poño! No, es pollo asado. ¿Por qué pillan de res, no? No, no es pollo de carne asada, ¿no? Los asados. ¡Pandora! Estamos en España, ¿no? Antonio de las alasanas. ¿De las...? Alasasana. Es como estos que eran avanturísticos. Este que... Una toma así. Con la gopro. Este es el asado. Allí están las tortillas. Y allí las ensas. Están ahí. ¿No? Sí o que no? No. ¿Te gustan más los de maíz o los de harina? Espérate. A ver, yo tengo una tortilla muy... Genuinamente muy buena. Yo siento... O sea, la tortilla de harina yo siento que objetivamente es mejor. Ajá. Pero la de maíz, sí. No, pero en un taco es la de maíz, a huevo. Depende. Si es el mañanero o el ocho. No, porque de repente la harina opaca el sabor del guiso o de la carne. Ajá. Y el maíz como que le da más protagonismo a lo que les trae tocado. A mí yo creo que de maíz me gusta más. Sí. A ver, esto es el asado. No, esto es el asado con pollo. No, esto son los chilaquiles. Chilaquiles, asado. Vale. Ah mira. Vale. Que día... Gran Astro. Venga. Ponte aquí. Uh, ¿no puedo? Chila. 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 Venga. Ahí que comeres así. Aquí y así. Eso es así. Bueno, las sesiones que te juntan. Prendió. ¿Preparada? Preparada. Prendió. ¡Viva! 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 ¡Viva!